Chicas, aprovechando que hice mi video de cómo hacer rizos, dije, bueno, estamos en como que temporada de graduaciones o X, y tú tienes un evento de una boda o algo así, y tienes el cabello mediano o corto. Muchas veces la verdad es que decimos, es que no lo tengo largo, ¿cómo me voy a peinar? Se ve feo. Si lo tuviera largo estaría mucho mejor, y se los digo por experiencia, porque el día de mi graduación yo tenía el cabello aún más corto de lo que lo tengo ahorita, y dije, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a peinar? Mi cabello es estraple, quedaría súper bien, cabello largo, pero no importó, y yo me peiné para mi graduación. La verdad es que me gustó a mí bastante, y me basé en Eva Longoria en sus peinados, también me basé en ella para el día de mi boda, porque soy su fan número uno, si ustedes no lo saben. Pero bueno, dejemos a Eva Longoria por allá, y yo, bueno, les voy a enseñar el peinado, que es súper mega fácil. Y lo que vamos a necesitar primero que nada es bobby pins, o incaíbles, pasadores, invisibles, no sé cómo les llamen. Este, y si ustedes quieren spray, la verdad es que yo puse muy poquito y ahorita no tengo, entonces, por eso no les voy a enseñar con spray, pero ustedes lo agregan. Entonces, bueno, después de que ya hicimos los rizos, y si ustedes no saben hacer rizos, les dejo el link aquí. Y, este, lo que vamos a hacer es apartar nuestro fleco. Lo siguiente es, ya que tengo mi apartado en medio, o si ustedes lo hacen del lado, es llevar lo que resta para atrás. Como si fuera un medio chongo. La verdad es que casi ni van a necesitar cepillo, sinceramente. Lo que hacemos con este medio chongo es colocar incaíbles, los que sean necesarios. Mi cabello es muy grueso, entonces necesito millones de incaíbles. De hecho, vean, ya nos podemos ir así a la fiesta. Nah, no se crean. Este, después lo que vamos a hacer es estar llevando nuestro cabello para atrás, pero cuando termina, hacer como ligero, un ligero enrollamiento, digamos, como observan aquí. Y el punto es, en cada mechón que llevemos para atrás, poner un incaíble. La verdad es que no se lleva un orden, no tiene que quedar perfecto. De hecho, es un poco sueltecito, como pueden observar. Por eso tenemos que asegurarlo muy bien con pasadores. Y ya quedó listo, la verdad es que es mega, mega fácil. La base es tener los rizos y vean, ya poco a poco vamos subiendo los mechones. Aseguramos con incaíbles y si ustedes gustan agregan spray. Así que es una manera muy fácil y muy, como que muy eleganteosa de ir a un evento si tú tienes el cabello corto o mediano. Así que espero que les haya gustado este pequeño peinado mega fácil. Y nos vemos en la próxima. Bye.